Pasteles Mari de Don Lucho le tiene el pastel ideal para esa ocasión. ¿Cómo lo quiere usted? Dominó con relleno de chispas, vainilla con relleno de crema de fresa, chocolate con chispas de chocolate, de tres leches con galleta Oreo, y entre otros. Vaya Pasteles Mari de Don Lucho a Emiliano Zapata número 63 allá en Zacatepec. Le atienden al teléfono 734-101-9900. Son los Pasteles Mari de Don Lucho, no se confunda, allá en Zacatepec.